Mi nombre es Hernán Romas Lomas. Mi nombre materno, mi dialecto es Natuashaka. Soy curandero de la selva peruana Muraya, quiere decir chamán, más elevado. Quiero trabajar con doctores, doctores regular occidental, porque venimos platicando con nuestros ancestros la medicina sobre tantas energías, como por ejemplo cáncer. El cáncer es una enfermedad que tiene una energía mala. Cuando el paciente se lo saca esa energía, la medicina regular lo puede curar más rápido. Por eso yo quiero, quiero trabajar así conjunto con doctores para poder sanar, curar, ayudar a las personas que necesitan. Hernán, ustedes ya han curado a personas con cáncer, con sida, con diferentes enfermedades, utilizando toda esta medicina, cuando los doctores ya no pueden hacer más, muchas veces van donde ustedes y logran sanarse, ¿no es cierto? Hernán Romas Lomas Lomas Lomas. Si, entonces yo he curado a varias personas con sida, cáncer, toda clase de enfermedades. porque la persona que viene a buscar a nosotros ya son o sea la ciencia médica ya no puede ocurrir entonces a veces que la persona interesada en trabajar con nosotros o conmigo bienvenido y aparte tú dices que tú tienes el interés pero todavía no se encontró un doctor que quiera unir esa sabiduría occidental con la sabiduría de los ancestros de nuestras culturas indígenas no, no, todavía no he encontrado un doctor que quiere o sea quiere conocer, o sea yo quiero yo quiero compartir mi conocimiento como como muralla chamán para poder trabajar más en curaciones que es muy difícil en los males que puede tener personas que necesitan para curar ¿cuántas plantas conoces tú o así que son parte de tu de tu bagaje de curandero? conozco muchas plantas miquines plantas miquines plantas pero no utilizo los miquines plantas para curar solamente cinco plantas o más fuertes para toda clase de enfermedades ¿el ayahuasca también se utiliza para curar la dependencia de la droga que es correcto? sí, el ayahuasca he curado varias jóvenes o adultos como veces la paga drogaditos ¿no? que juman todo entonces le he curado en quince días nomás con ayahuasca y hay clínicas incluso hay centros de ayahuasca ahorita en la selva peruana en la amazonía peruana para esto ¿es correcto? sí pero como lo voy a decir es no hay este verdadero curanderos en la ciudad los verdadero curanderos están más al fondo entonces tiene que la persona que quiere este caso de servicios o curación tiene que tener bastante cuidado Hernán ¿qué te alienta a querer compartir tu conocimiento que es un ofrecimiento extraordinario con la medicina occidental? ¿qué es lo que piensas sacar de esto? quiero compartir ¿no? para trabajar mejor así para curación que sea más rápido o sea yo saco la energía de del mal o ya sea de cáncer o de sida entonces el doctor regular o sea el doctor ya puede curar con la medicina regular rápido por eso es lo que quiero trabajar así en conjunto compartir mi conocimiento en en el idioma me llamo Wusaka primero me he puesto Netenka fue cuando ya me he recibido como maestro primero me he puesto Wusaka ¿qué significa Wusaka? Wusaka es una persona pero no se ha logrado todos sus conocimientos para curación como chamuraya que ha dominado todas las plantas y puedo ordenar las plantas cuando dices puedo ordenar las plantas ¿a qué te refieres? puedo decir de aquí yo puedo para curar una 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 enfermedad necesito por ejemplo un híder de gato pero no tengo híder de gato solamente te pido un vaso de agua cantando jalo energía de la planta y lo meto en agua y debe tomar como si fuera tomando un híder de gato eso es lo que uno domina dietando años eso es como un estudio también uno va dietando meses tres meses un mes un año ocho meses dos años tres años así sucesivamente ¿qué significa dietar? dietar es por ejemplo para dietar empezar a dietar mañana hoy día cojo una planta puede ser hoja puede ser raíz puede ser corteza lo cocino fuego lento lo que voy a tomar por lo menos unos tres veces o tres copas pues si hoy en la noche a las seis o nueve de la noche tomo eso una copa el día siguiente ya no como sal azúcar no puedo salir a la calle no no puedo hablar con otras personas para estar yo en la casa o puedo estar internado en el monte yo nací en una comunidad que se llama Pauyán está de Pucallpa a doce horas bajando por lancha por bajuca y ale y nací ya empecé a dietar o aprender a curar tal vez siete años recién solamente ya lo primero en mi dieta ha sido siete días después de siete días uno empieza mi papá mis abuelos me cortaron la dieta cortar dieta es me prepara ¿no? con ají ají poco noche lo hice hoy día completo siete días a las nueve de la noche tengo una cuchara de sal un cachimbo con pipa con tabaco y dos pupuncho dos ají ¿el maestro? ikara el cachimbo con tabaco después de terminar su ikaro me sople mi corona tres veces y tres veces en mi mano me da una posición de mano me sopa para acá entonces después de eso sopla el sal con cuchara y los ají primero tiene que estar agar los dos ají mascados después de mascar todo tengo que invocar esa cucharada de sal tiene que derretir en mi boca cuando ya se derretió con con la saliva se hace secado en la tierra un huequito y ahí se escupe se escupe pero arde pues la boca se escupe después me enfago todo con el agua me enfago ese es cortar dieta ese ají con semillas que botan en el huequito de la tierra tiene que crecer y la fruta va a producir si esa planta de ají crece y se seca quiere decir que mis dietas no van a durar tiempo un tiempo va a estar bien después va a perder mi energía ya no va a ser o sea va a bajar mi fuerza de curación no va a hacer efecto todo lo que estoy haciendo todo todo eso se va aprendiendo la primera vez mío se crecía y se da fruto esa era buena señal para mí como me decías lo de la dieta cuando crece la planta si crece bien es que vas a ser buen curandero buen maestro buen curandero buen maestro quiere decir que yo puedo seguir dietando voy a llegar a ser un buen maestro esto viene de familia ¿no es cierto? o sea tu papá tu abuelo tu bisabuelo todos ellos eran chamanes murallas ¿cuál es la diferencia entre chamán y murallas? chamán lo dicen pues desde acá del norte ¿no? o sea nosotros creemos que chamán son los que está aprendiendo el vecino ¿no? el verdadero curandero está al fondo ¿sí? entonces el chamán dedica a aprender como hace hace ve todas las cosas de casa después aprende un poco ya con eso va a trabajar hace las cosas pero no hace efecto como un curandero cura a veces cura a veces no puede ir a tomar la ayahuasca pero no sabe controlar puede ser muchos errores comet pues hay a veces muertos impermeables entonces la ayahuasca es una planta maestra te enseña te enseña te enseña visualizar cómo curar cómo cantar la planta mismo te enseña cantar es bonito cuando uno empieza a uno gusta ¿no? empieza a dietar aprender cosas que uno quiere ¿no? a veces cosas que uno no imagina pero uno se va viendo a veces uno lo que estamos aprendiendo no sabemos qué es lo que estamos aprendiendo por eso empezó primero los primeros dietas eran de siete días después de una semana un mes otra vez empecé a dietar ya no eran siete días eran diez días la segunda la tercera dieta era pues de quince días la cuarta dieta era un mes así básicamente después de tres meses seis meses un año dos años tres años un año y medio uno se vuelve a flaco en el flaco que no se come sal ni azúcar no puedes hablar con tus hermanos ni con eso tiene que ser aislado me acuerdo cuando yo estaba en la celda de la que yo se ve una madera se llama yeuma a pie de ese tronco de chocito el reis de la misma planta era mi como almohado ¿no? así dieté dos años uno se vuelve flaco ya se ha puro hueso yo siempre paro dietano a veces mi trabajo tengo que reforzar todo como cualquier trabajo como entonces dieté a pie de esa madera cuando estaba ya ocho meses empecé a comunicar con las plantas uno siente o percibe lo que hablan las plantas o un animal que viene te mire ya 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 sabe que es lo que quiere esa fuerza uno se va logrando entonces yo veo una planta una serpiente que pasa mi pensamiento digo que acerca a mi lado y viene acercada se acerca a veces cuando un serpiente acerca pues uno un pensamiento tú llamas pero después cuando te acercas tienes miedo entonces uno se asusta también pero así uno se va acostumbrando ahorita las plantas están cantando a veces escucha lo que como si estaría haciendo cantar a una niña me sorprende pero no que si yo estoy lejos de la comunidad acerco acerco ahí una planta después regreso escucho llorando un niño muero despacito bueno calladito veo en el camino hay un árbol seco que ha caído se ha cruzado en el camino entonces una tortuguita de así queriendo pasar al otro lado se ha volteado ahí se estaba llorando no le ha volteado todavía después no ha llorado nada así uno cosas increíbles uno va aprendiendo después que eso me cantaba me enseñaba a cantar esa tortuga pero cantan sobre que uno uno cuando se va a cazar en cuanto a un motel la agarramos o sea cazamos tenemos a la comunidad lo matamos para comer sobre eso canta de la sangre como muere que es lo que sienten ellos al morir es realmente una pena pero es como es para comer pero no se tiene que seguir entonces así realmente muy preparado se requiere tiempo así como un estudio ¿no? mientras en ahora es al fin pero antes era primaria iniciada primaria secundaria se va dietando primero cuando eres ya estás aprendiendo se llama y nuestro idioma es Sama 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 cuando ya ya pasas un grado ¿no? se llama unaya y eres unaya sabes así solamente muraya llega la persona muraya ya es es máximo ¿no? como un sacerdote me da ya cuando ya quiere viajar ya no necesita avión carro solamente desaparece y parece otro sitio mis abuelos han sido así ¿tú también puedes hacer eso? no no o sea me falta me falta un tiempo para hacer eso pero voy a lograr y a crecer ¿y la dieta la haces con diferentes plantas una a la vez? no no primero tienes que empezar con una planta después con otra planta así es por eso requiere he tomado 350 plantas 350 plantas como leer un libro como yo hubiera leído 350 libros y de memorizar todos ¿y por ejemplo qué es lo que memorizas de cada planta? ¿qué es lo? las plantas se te enseña te enseña a curar voy a decir esta comida ¿no? esta comida ¿qué te va a hacer? te va a hacer daño o te va a hacer mal o qué a qué tiempo te puede hacer algún efecto ¿no? puede aflojar tu estómago o no o va a ser beneficio para tu cuerpo todo eso igual la planta para qué para qué tipo de enfermedad se puede tomar esta planta o cuál es su canto puede ser una una persona que tiene cáncer es fácil curar como cualquier enfermedad como es una planta que es tamamori renakia uvus bosacha complementa esa planta y cocina lo importante es saber dosificar pues las plantas medicinales no es igual que como la medicina la farmacia ¿no? puedes tomar más claro no te mata pero te choca iguales pues tienes que tomar una cantidad ya sea tres veces al día o dos veces al día o una vez al día ahí el curandero ve en cuánto tiempo va a sanar cuánto tiempo va a tomar las plantas o qué planta va a tomar en la dieta es que no va a comer es pescar o carne pollo o res o qué fruta no debe comer o qué fruta debe comer entonces sobre eso por eso es la dieta para conocer eso para que nos enseñe todo eso ¿y has curado pacientes de cáncer normalmente varios? o sea ¿acuden a ti ese tipo de pacientes por ejemplo? sí ¿qué tipo de cáncer? ¿cualquier tipo de cáncer? cualquier tipo de cáncer lo que nos buscan es cuando ya la ciencia médica no puede ¿no? 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 el curandero es el último ¿no? hay planta buena como espíritu bueno y malo así también hay plantas pero el curandero lo vuelve a poner bueno todos si es un curandero cuando debido a tus dietas ya los este los poderes las cualidades que posees que puedes escuchar a las plantas a los cerros a los animales ¿qué es lo que dicen? ¿qué es lo que dice la naturaleza hoy en día en este mundo que vivimos? a mí de hecho no siento este día cuando estaba dietando viene una persona así así ni en la noche en el día como como seis de la tarde viene con su tipo cachimbo ¿no? no lo traigo entonces me dice hola sobrino me dice viene ya venía porque hasta aquí termino dieta hasta aquí va a acordar tu dieta porque ya sabes ya has logrado lo que tú quieres esta planta se empieza hasta acá nomás entonces saca su pipa o cachimbo una pipa ¿no? con tabaco después canta canta bonito escucho que me está cantando con el cuerpo para no cruzar para no aunque yo como cualquier cosa ¿no? todo para que no cruzar para que no me haga daño que hacer comida ni otro grupo que no me haga nada canta tiene una mochilita mete su mano y saca fósforo igual que como cualquier persona prendió me sopló mi corona tres veces seis veces tres veces fuerte y dos tres veces también despacio después me sopló tres veces por acá tres veces también acá y mano tres veces después echa su mano al humo así sopló me sopló ahí es una trototot parece que me está triturando mi hueso ¿no? chancándome más no se siente ril tal si puedes comer todo puedes estar con tu mujer ya se despidió no hay acá parece aquí no más como ejemplo acá atrás de esta casa parece y no le pregunté su nombre levanté y me iba a buscar ya no había nadie ya no había nadie ese era en Cerro Vige después me he dado cuenta que no hay nadie no hay personas entonces regresé a mi casa ya ya regresé a mi casa ya miren mi camita me vendé una mi bolsa ya regresé a mi casa normal cuando llegué en el camino acasé un paugil es como un pava un pavo maté este sajino comenzé a llegar cagando de comer señora todo se va a alegrar a mi familia cuando llegué yo estaba flaquito hasta acá mi pelo la barba también hasta acá pero flaco pero no me sentía así débil no fuerte y así salía así empecé ya pues iba aprendiendo aprendiendo dietas un año dos años dos meses o cinco días ocho días hasta ahora sigo dietando voy a buscar va si estoy quince días ocho días estoy dietando cada vez que me voy si estoy una semana dietro tres días dos días pero siempre que sepa no no perder la energía o sea el poler la fuerza para que en cualquier momento haya un enfermo que viene lo puedo curar rápido lo puedo sanar rápido ya empecé a tomar ayahuasca a qué edad de catorce de catorce doce me acabo mucho medio vasca ya de ahí empecé tomaba mi mareación mareado estaba sentado mirando bonitas cosas bonitas veían personas mujeres hombres como como de la selva ¿no? con sus con sus atuendos colores pintados bordados kushma pues que me venía a ver o que me adoraran así no así se veía todo se cantaba lo bonito cantaba lo que escuchaba arriba cantaba bonito cantaba y eso me dice mi papá sigas cantando ya has empezado a cantar pero yo no había cantado si no estaba escuchando y canta arriba así empecé a cantar no se veía cantar ya podía curar entonces después que termine de cantar me hablan me dicen que primero que primero empezar a curar a una niña después un niño después una mujer y un hombre así es empecé a curar y cualquier clase de mal cualquier clase de mal eso es lo que aprendió como medicina y lo que yo te preguntaba Hernán era a partir de que tú puedes escuchar la naturaleza ¿qué es lo que está diciendo la naturaleza? ¿nos está enviando algún mensaje? un mensaje sí ¿qué es lo que dicen? lo que nos dicen es no mayormente cuidar las plantas cuidar porque ellos no dan su beneficio en todo lo que lo que lo que no valoramos es la planta que no sabemos cómo aplicar para qué sirve para qué es esto entonces si uno uno cuida las plantas ellos están alegres bien pero cuando hay personas que van van cortando las plantas por eso ahora en la comunidad hay bastante problemas por eso hay problemas de reforestación ecológica salud todo entonces las plantas te dicen por eso te dicen haz esto no hagas esto así salud pues irte pensando matar un serpiente no 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 si vas a empezar a matar no va a ser curandero va a ser brujo ya no vas a querer curarse no vas a querer matar así hay otra planta que dice sí tienes que hacer eso la otra planta no otra planta de conciencia no va a ser esto esto tenga que ser para que puedas curar a muchas personas ¿y te hablan como si fuera telepatía en tu cabeza o escuchas sonidos ¿cómo te hablan? escucho como cualquier persona a veces se reúnen conversar conmigo así como estamos hablando nosotros aquí por esa vez me decían es muy loco yo conversaba con la persona y me veían que estoy solo entonces la planta tiene energía tiene su alma tiene su espíritu esa energía ese espíritu es lo que cura lo que sana las enfermedades pero puede comunicarse en tu idioma o sea es capaz de conversar puede comunicar conmigo puede hablar de mi idioma hay otros idiomas que hablan también ellos cada o sea como persona ¿no? cada planta tiene su lengua pero esa lengua uno se va emprendiendo por eso la dieta para para recibir esa fuerza fuerza la energía de las plantas vivientes los animales también tienen su idioma y también son capaces de conectarse ¿cómo así? ¿y qué es lo que dicen los animales por ejemplo? ¿dan algún mensaje en general? o sea lo que te estoy preguntando es como si tú fueras nuestro traductor ya que tú puedes conversar con ellos que no entonces los animales o sea hay varias formas que cuentan otros que han tenido experiencia pero yo yo lo que he interpretado es que lo que he entendido es lo que dicen claro o sea matar un animal por comer ¿no? ¿en vida jala? no por gusto porque cuando cuando uno mata ni más hembra cuando estaba en su reproducción matamos una hembra los críos eran por lo menos los 10 críos y eso se abandonó en vez de cogerlo agarrarlo y criarlo porque eso es lo que nos transmite cuidar a ellos tanto como nosotros a los animales aves y cuando comemos lo botamos su hueso su cuero sus dientes entonces nosotros no servimos de todo con el hueso con el diente con el cuero o con la sangre el animal se puede curar enfermedades así entonces por eso en ese tiempo ya cuando se mata un animal ya no botamos sangre el mensaje es de cada planta o el bosque también habla el bosque todo 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 entonces hay una planta maestra que es ayabasca eso es lo que hay otra otra planta también que es el que o sea como un dios de las plantas esa planta puede dominar ordenar a las demás plantas pues si yo tomo esa planta de dieta y usted conecta con esa planta cuando yo necesito una energía de o asacha o uñas de gato o siete raíces si no tengo en mano simplemente pienso en esa planta esa planta me transmite o sea él ordena esa planta porque la misma misma la agua también tiene energía para curar para todo porque nosotros no decimos el agua abrimos lucha o damos se bañen no más tranquilos nada no pedimos la energía del agua siquiera pedimos que nos limpie que nos purifique espíritu cuerpo y alma el agua es transparente que sea nosotros no transparente entonces al limpiar nos está curando el agua misma porque todas todas las comidas es el primer medicina de nosotros no si lo comimos bien es beneficio para nuestro cuerpo eso nos permiten las plantas los animales los aves a veces a veces los aves también se burlan de uno se ríen por cuenta chistes como el otro así es y una vez estaba caminando por la selva estaba dietando estaba dietando ya un año había así plantitas estoy caminando una serpiente afalinga ese serpiente no muerde le habían puesto ahí me tropiezo y casi me caigo y escucho pues se ríe se ríe entonces yo mismo han puesto pues así solamente uno va va entrando en ese campo esa energía viva naturaleza va aprendiendo va comunicando va hablando con nosotros qué debo hacer qué debo de comer o no debo comer para recibir esa energía esa fuerza ese poder de curación de sanación el ser humano es el único que realmente no está conectado a no ser que sea alguien especial que haya dietado etcétera como tú los animales las plantas las montañas los ríos todos ellos están conectados todos ellos se hablan entre sí nosotros somos realmente los únicos extranjeros por así decirlo o extraños para ellos yo he escuchado cuando llegaba una compañía petrolero la compañía estaba como como 30 kilómetros que yo estaba dietando en la ciudad como si llegaría una enfermedad lo que viene de otro país sino peste o cinta lo que viene contra que no así también tiene miedo llora y nos pide ayuda a nosotros nosotros no podemos hacer nada contra una compañía que viene es de ese sufren las plantas los animales los aves los peces porque van contaminando el agua ellos los los maestros de la selva conocen eso entonces hay hay otros en el serpiente grande como anaconda yacuruna yacumama que hicimos acá dicen pachamama entonces ellos son como como guardianes del acero a veces son bravos entonces eso se acercan se acercan pues salen para que vean para que corran pero a ver la compañía pues están bien preparados que no sé qué echarán pues lo envenenan lo amasan todo se vuelan mansitos porque ellos disparan como cualquier cualquier arma entonces eso es muy penoso o sea preocupante que nosotros estamos así ahora que el desarrollo avanza hacia la selva más todavía entonces nosotros queremos cuidar las plantas pero no podemos contra eso son empresarios grandes ahora las plantas medicinales puede ser en Pucalpa ¿no? alrededor de Pucalpa ya no hay plantas tiene que entrar más al fondo y qué va a pasar dentro de la ayahuasca y de toda esta tradición de ustedes pueden ver el presente el pasado y el futuro ¿puedes decirnos un poquito cómo va a ser el futuro de la selva del mundo? entonces han pensado los abuelos todos los grandes serpientes como anaconda tendrá 30 metros grosor de un cilindro ¿no? o sea para nosotros no es como cosa extraña eso de estamos acostumbrados en la selva a estar con los serpientes entonces más adelante tienen que levantar ellos también defenderse y para que para que congúbe eso tiene que ser alguien que ahorita ahorita está preparándose no se sabe quién va a ser un hombre o una mujer no se sabe puede ser de cualquier etnia así como dice en la biblia no que va a haber jesucristo hacia así así también hay entonces ellos lo van a dominar al social la naturaleza y lo va a ordenar para defenderse porque van acabando y van a poder defenderse no se sabe eso no se sabe porque la naturaleza para nosotros es es como es nuestro centro de como un centro comercial como es ahí mismo hay nuestro mercado nuestras plantas para para curarse como una botica parte de nuestra casa maderas que nos sacamos por eso nosotros cuidamos las plantas pero la reparación pues avanza las compañías entran todo entonces eso es muy preocupante no sabemos cómo defender nuestras plantas y los madereros informales que están deforestando el bosque ahora están deforestando pero como como no están trabajando técnicamente el bosque el natural tiene todo que hacen los madereros todo lo corto todo lo corto recién lo quema recién la están sembrando otra vez la madera consigue plantón las semillas que en vez de clasificar nomás lo que lo que no hay traer otra planta y resembrar y reforestar estoy haciendo esto es lo que reforestando ya hay sembrado bolaina blanca bolaina blanca es lo que absorbe la entonces estás reforestando Hernán y qué plantas estás plantando toda clase de madera plantas medicinales como decía adelante hay una planta maestra como ayahuasca hay otras hay otras que es solgado una pretadera pero hay otra que es planta árbol tronco se llama lupuna colorado esa planta tiene una energía tiene su genio su alma o duende como se puede decir tú estás cortando aquí por ahí estás golpeando su alet estás librando al otro golpeando pero a uno no le hace nada esa planta ya he tomado esa es la tinta que dices que es como el dios de las plantas si esa planta está mal pero hay lupuna que no son buenas o sea todo lupuna es bueno depende el curandero el maestro que domina porque hay lupuna blanca negra colorada el lupuna blanca es medicina como así para curar todas las enfermedades la negra y color también pero hay otros otros maestros que dicen brujo brujo un brujo pues es una persona que puede ha pasado algo en su niñez o lo ha matado su papá no con ese problema aprende como no no ve como como curación que va a aprender para curar para hacer bien no sino para vengarse esa clase esa clase de personas vuelve brujo la misma planta lupuna que es buena para curar él puede utilizar para matar para hacer daño así la planta según lo que ordena el maestro puede hacer pues un maestro domina las plantas de la naturaleza y una pregunta Hernán ahorita Orlando mencionó algo de la época del terrorismo que usaban que te dijiste que los mataban las lupunas claro hay un parque una lupuna grande hay un parque de la lupuna ahí aparecía amanecían colgados ok los terroristas con lo que dices de una persona que ha vivido algo negativo que ha muerto el padre etc puede volverse un brujo con lo que pasó en el Perú con el terrorismo y en la selva también se vivió en cierta parte de la selva con más intensidad que en otra con todos estos traumas de las mismas personas del Amazon que han vivido cómo está afectando todo este conocimiento la utilización de este como conocimiento o sea por eso lo terrorismo nosotros hemos combatido quizás espiritualmente y me acuerdo cuando estaba en la comunidad a las tres de la maya nos nos hacían levantar hombres por acá mujeres señoritas señores jóvenes así calazo que en la selva se duele calazo por el calor todo entonces sale una persona bien ya hay que hacer cazar pero pero la mujer dice cómo va a casar con mi hermano porque si no se lo mata lo mata en delante de nosotros los patos como chido los patos los patos los militares los terroristas no sé no sabemos quiénes son así que son compañeros así precisamente han llegado todas las comunidades llegan en la comunidad de Prahuitía son los cachivos igual de la laza entonces porque desperdicia si nosotros lo matamos a ustedes no vamos a votar nosotros vamos a comer porque son la iglesia de cachivos son como 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 humanos 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 animales todos ahí y con eso creemos frenado esa organización que va matando para acabando en Pocualpa permanecían diez por lo menos en el parque de Upuna diez personas muertas decían soplones en las comunidades igual ¿cómo un comunero va a denunciar tan lejos? no pueden salían nos quitaban toda la comida gallina pato plátano todo en el pato cocinaba comían todo lo que querían acá nos evitaban eso que como dicen que ellos son buenos están ayudando a nosotros y nos mataban peor que un animal nos quitaban toda la comida todas las crianza que tenemos chancho gallina todo que crian algunas ganaderías que tenían lo quitaban si no no le dabas te mataban mataban a tu hijo cualquiera así pasó era como como si en películas se veía ahora en las guerras y la civil que había así era en el pero ahí no llega la media de comunicación nada eso no sale en periódico y ahora ya no se dan o todavía debido al narcotráfico todavía se sigue dando pero ya no hay matanza pero a veces y eso cómo ha afectado por ejemplo la utilización de todos estos poderes conocimientos hay más brujería que curandería o debido a eso hay más una energía negativa si debido a eso hay bastante lo que personas buenas para curar curanderos y también brujos para que puedan matar al jefe que ordena los como dicen los compañeros o desaparecían como como domina ellos a la naturaleza puede ordenar un serpiente que coma al jefe cuando el jefe no es de los compañeros ya se retira precisamente hemos luchado también contra eso no solamente el gobierno así es por las por las por los animales por los bosques por las 7 millones de hectáreas de forestadas yo creo que sería de gran impacto eso es lo que queremos es lo que yo quiero hacer de aquí más adelante no es lo que quiero sino voy a hacer porque tiene que haber una persona que pueda hablar porque los que viven al fondo no pueden hablar no entienden castellano o sea no hablan no son bellinos no hablan solamente hablan nuestra lengua y para eso tenemos también otra persona que sabe más que como ustedes que nos interpreta que tenga facilidad hablar de todo porque yo apenas puedo hablar no no muy bien pero quiero explicar así cuéntame un poquito sobre la ayahuasca Hernán cómo cómo es ese proceso cómo funciona la ayahuasca el ayahuasca es como puedo decir es una planta maestra muy sagrada de nosotros con la ayahuasca puedes ver tu futuro presente el pasado pero pero no todas las personas ven tiene visión no todos la ayahuasca tú pides al tomarlo lo que quieres ver o lo que quieres curarte la ayahuasca no solamente se cura para ver sino para curarse tiene que pedir qué es lo que tienes qué enfermedad tienes o qué puede ser yo tengo dolor de estómago dolor de cabello entonces yo tomo ayahuasca y yo piro mentalmente tomar quiero que me cure todos esos dolores no sé qué enfermedad tengo pero cura entonces lo que tú estás pensando el maestro ya sabe lo que estás pensando ya también el maestro también habla por ti la cura tiene esto así es entonces eso es la ayahuasca es una planta curativa como cualquier planta puede ser un mango se cura todas las enfermedades con el mango sí cualquier mango que haya la corteza es buena para cualquier enfermedad que sea cáncer la hierves o como la corteza corteza la resina no sé qué está pasando con el ayahuasca me estás contando que por bucalpa ya no hay qué está pasando con la planta no sé como hay muchos curanderos como no es como antes pero no hay bastante hay personas que están aprendiendo más y consumen más hay otras instituciones que llevan también del Perú no sabemos qué instituciones pero la gente sabe entonces como la ayahuasca es una soga lo cortan abajo y no lo sacan y se va y acaban la ayahuasca entonces yo estoy reforestando yo solamente no había varias también que hace no entonces el uso de la ayahuasca es bueno es para beneficio de cualquier persona pues no para sanarse y curar pero también hay su contra pues si una persona un ejemplo una persona que toma ayahuasca sin saber no o le invitan tomar la ayahuasca toma si si el maestro no es como es un curandero o no es maestro que no domina la energía de la ayahuasca o la mareación de la ayahuasca entonces casi lo va da de tomar el paciente marea y pasa nada más se va entonces ahí lo que puede haber es puede enfermarse más adelante a esa persona si no el maestro no sabe no le dan una dieta porque siempre cuando toma ayahuasca tienes que ayunar y una semana no comer todo lo que le indica el maestro si no cumple eso la ayahuasca es fuerte cuando uno toma se penetra en todo todo nuestro organismo puede afectar el hígado el riñón la vista así suelamente por eso muchos muchos que toman ayahuasca así nomás creen que es como un licor no? lo toma o entonces no es bueno para tomar así la verdad es que es una planta sagrada o sea prácticamente lo que le dan a tomar es como sebulase de una persona o una planta que no debe utilizar así pero está utilizando y visto en otras partes que inclusive toma con con cañazo he visto esa persona de de cuando pasa por lo menos tres cuatro cinco años que va a pasar que enfermedad va a tener entonces tiene tiene su bueno y lo malo también por eso cuando toma y va tiene que cumplir lo que dice el maestro tanto día no va a comer esto esto entonces pasa nada se cura y cómo funcionan así los sícaros con el ayahuasca los sícaros no ya uno el maestro ya sabe cómo conducir cómo llamar la energía de la ayahuasca cuando pues decir un ejemplo estamos tomando ayahuasca el maestro jala llama la energía de ayahuasca para que penetre en el cuerpo de ustedes o del paciente ahí lo que cura ahí da visión pero el maestro no sabe o no domina las plantas la energía de la planta aunque cante que también no va a venir no está preparado entonces no lo va a curar y tampoco no va a poner seguro para que no no haga daño no cruce porque no cuando una persona no cumple no toma ya hasta hoy en la noche la la dura por lo menos tres o cuatro horas no más con la medición con el maestro domina o si no puede durar más toma ya pasa la medición se va a dormir y tiene contacto con su mujer ya cruzó ya ya no lo va a curar ya no va a estar bien esa persona en vez de curarse va a agravar y en ese caso es lo que muere la energía de la planta es bueno pero cuando tú puedes ir un ejemplo ¿no? a cualquier persona cuando cuando tú lo haces lo atacas se defiende cuando uno no dieta o no cumple las dietas entonces lo estás pisoteando al hallazgo lo estás maltratando entonces se defiende la energía entonces viene contra nosotros es lo que uno muere o puedes enfermar puede dar hepatitis ¿no? colólico inflamación del riñón o próstata así entonces esas consecuencias no saben algunos toman por tomarlo más el maestro que el maestro porque quiere ganar algo también da no más entonces así no es por eso es muy peligroso también parte buena y malo y malo por eso el maestro que cuando algunas personas quieren tomar ayahuasca tiene que buscar el maestro que sabe que domina la energía de la planta de la planta de la ayahuasca porque si no poco a poco está haciendo daño el mismo algunos quieren curar pero no puede porque no domina solamente hace por negocio o porque quieren quieren ganar algo el toy el toy es una planta muy buena el toy cura cualquier enfermedad pero rápido así como cura puede matar el toy es una planta muy buena pero hay que saber dosificar yo para dar una toy a una persona tenga que pulsar como examinar como es la pulsar como está su energía que cantidad debe tomar o para que le estoy dando para que quiere tomar para sanar alguna enfermedad o quiere ver sus familias que están lejos o o algún familiar se ha fallecido quiere saber cómo ha fallecido de qué enfermedad o le han robado algo para saber quién han llevado y se puede recuperar este la ceremonia es igual que en el ayahuasca no o se convida con el ayahuasca no para ver lo que estoy hablando ese se toma puro pero hay maestro que cocina que combina con el ayahuasca porque el ayahuasca debe tomar concha cruna y ayahuasca pero si combina con con toy ya es muy peligroso si la persona que dieta que no dieta o una persona que por una mujer no un ejemplo si una mujer que que toma que están menstruando tomas tomas ahí vasco con toy los restos no van tener visión no van a tener variación nada se cruza al día siguiente la mujer que está está con dolor le hace daño hasta lo puede matar si el verdadero maestro está lejos puede morir hoy llaman un curandero que lo chupa lo saca puede dar una planta y lo cama entonces eso es muy peligroso tomar con toy ese maestro pero no toma con toy tiene mucha dieta cuando tomas ayahuasca con toy tiene que no comer una semana ají chancho ceviche licor no tener sexo quince días estamos hablando de líquidos no? puede decir una persona que tiene cáncer el cáncer tiene una energía esa energía los medicamentos de la farmacia no puede matar esa energía aparte tiene un virus como gusano todo eso ese puede matar la medicina pero la energía no? entonces que hace el ícaro el maestro canta o sea puede ser el cáncer en el estómago en la panca entonces ahí el maestro canta desartando toda la energía del cáncer desartar desartar todo lo que está ahí porque la energía es como una manguera que está arrollada todo como un montón de cosas como estámaras entonces eso tiene que ir cantando y carando se desarta eso se saca se saca del cuerpo esa energía del cáncer y carando entonces ya no tiene fuerza esa enfermedad ahí si la medicina y la farmacia puede curar porque ya solamente tiene su gusanito o cualquier virus que hay ese ahí cura entonces yo estoy de acuerdo en la selva en cualquier parte que hay doctores algunos doctores que ya trabajan tiempo que no deben dar la oportunidad de trabajar con ellos para que la curación de todas las enfermedades sea más rápida ¿Has probado ya trabajar con algún doctor externa en el pasado? No, no he querido pero nunca no da la oportunidad entonces eso entonces la curación rápida ¿por qué enfermedad se cura? puede ser en proceso sí ¿es curado? no sigas sin de tomar medicina solamente y carando sacar esa fuerza del mal la energía del mal del mal tiene vida ese energía y se va acabando el cuerpo se va comiendo ¿cuánto dura esa terapia esa curación? esa terapia dura un mes un mes un mes ¿acompañado con dieta? con dieta con dieta este con dieta porque sin dieta aunque tome los mejores medicamentos importados no sanas aunque tomes las mejores plantas no sanas la dieta la dieta en dieta es todo cada enfermedad tiene su dieta porque puede sonar rápido ¿y esa energía hacia dónde la dirija? la energía ya se se bota en el espacio ahí me está me está me ha dado cuenta también que es una buena pregunta que me hace no saben de dónde botar ¿no? queda en el espacio cualquier enfermedad ya sea úlcera cualquier enfermedad si tiene su necesidad lo sacamos y cura puede ser antes para nosotros TBC ¿no? pero el cura era para nosotros como para doctores era muy duro para curar ahora para nosotros es como curar una cualquier gripe así ¿no? y aún más está curado pero con dieta hay personas que no saben dietar también curan en seis meses pero curado curado después de curarse lo manda sacar en radiografía en la clínica para ver si está bien a veces hay huella después hay doctores que saben muy bien pero no quieren trabajar con nosotros ¿saben? pero vamos a solucionar eso vamos a hablar con algunos doctores de la célula saben muy bien ¿y el empleo de los ícaros entonces de determinado tratamiento como es diario interdiario una vez dos veces a la semana interdiario si es grave tres veces a la semana hay un horario específico yo trabajo a partir del día de la noche cualquier día para mí cualquier día es bueno no tengo un día para mí todas las noches es especial ¿y por qué en la noche? porque en la noche se toma y vasca no en día tiene que cerrar tomar un cuarto o sea un lugar oscuro la luz afecta si no tienes visión no puede ver o sea cuando toma ya sacan podemos tomar está oscuro pero para la maestra está así como está luz tendida por eso es que domina la energía de la yvasca pero lo resto no ven algunos que tienen como ese el aura es bueno ve cuando el aura no está bien no puedes tener visión no puedes ver nada aunque quieras cuéntame ¿qué es para ti la vida la muerte? ¿cómo lo defines? cuál es el concepto que tienes la vida y la muerte es muy muy difícil se pregunta pero la vida y la muerte el ser humano nace no sabemos por qué venimos al mundo pues nuestros ancestros como en la yvasca en la yvasca nosotros vemos cuál va a ser el verdad de nuestro trabajo o qué vamos a hacer más adelante o qué para qué hemos nacido por eso es muy importante tomar la yvasca cuando un niño nace entonces a base de eso uno va formando ya pero va enseñando entonces ya sea la muerte a veces provocado ante ese tiempo pues de accidente o brujería enfermedades o que para morir de vejez también hay mi abuela se ha muerto de 105 años hace 3 años atrás uno vuelve una vuelve como otra vez como niño ya no sé de acá se juega puede hacer su solicitación aquí en cualquier sitio ese es cuando el alma existe para nosotros o el espíritu el mundo de los espíritus hay el mundo de los espíritus no como dice en la biblia no que uno muere se va al cielo está al lado de Dios hay ciudades de espíritus ciudades de espíritus o almas pero divididos que va purificando algo no está purificado todo o sea el mal que hemos hecho no como dicen nuestros pecados al morir la energía o el alma tiene otro trabajo que hacer o si no simplemente va a llegar a un sitio y va a ver aquí como vivimos yo en mi vecino he visto que he llegado yo cuando tenía 12 años cual sea mi mamá entonces yo he querido encontrar mi mamá andaba por en la noche en la selva por río en la oscuridad nunca he tenido miedo pero nunca he notado pero he visto esa parte hay ciudades de almas espíritus de muerte cuando uno llega con la adición de hallazgo ya sabía mi nombre mis abuelos mis abuelas mis tíos que se han muerto mi mamá hasta un año ¿sabe qué dicen? ahí viene hermano me reciben con brazo abierto pero está detrás de una reja es un calle uno más que uno pasa ahí viene en tu casa hermano dice ¿está muerto o está vivo? ellos tampoco saben cuando uno se va entonces te tocan así el mal si tienen su hueso es porque estás vivo si no tienen hueso es porque estás muerto hay que ir con ellos te preguntan tal cual está bien mi hija mi nieto todo pregunta entonces eso es eso es otra vida pero no sé que va a pasar más adelante hay ciudades de espíritu de alma de muerte ¿y cómo accediste a ese espacio? en Tamanayabasca pensando en mi madre de tantos años de dieta pidiendo a las plantas todas las plantas todas las fuerzas de la naturaleza crece en la reencarnación en reencarnación por eso pues yo estoy explicando si había reencarnación no habría ciudades alma o espíritus entonces se quedan ahí ¿no? se quedan ahí no se quedan ahí se mueren y están ahí para siempre para siempre eso lo he visto yo lo mismo no solamente hay varias han visto eso y una pregunta Hernán tú me dijiste que lo del seguro un ser que ya ha muerto podía poner incluso un seguro en los que están vivos ¿no? ¿cómo funciona eso? o sea las personas las que están muertas que están en estas ciudades en estas ciudades de muertos ¿pueden conectarse con las que estamos vivos? sí o sea te puede transmitir su necesidad en que medio de tu sueño el sueño es un abismo ellos sufren por nosotros porque ellos ya no sufren ellos tienen todo para nosotros su ¿pueden manifestarse físicamente? por ejemplo mover un objeto escribir algo sí porque ellos preparan he visto lagunas tres lagunas el primer laguna es para limpiar el pecado como ese el segundo laguna es para purificarse pero para eso tiene ciertas reglas que cumplir con eso el espíritu ahí esos pueden ya pueden mover los artefactos pueden escribir eso requiere tiempo pero todos viven una sola ciudad la ciudad la segunda laguna la tercera laguna están todos mezclados es una ciudad pero son como como ves en en cárcel están separados pero cantidades ¿y se ven contentos se ven tristes? contentos algunos contentos algunos están llorando se lloran por nosotros por vivos lloran que nosotros sufrimos ellos ya nos lloran pero llorar es un sufrir clases o sea un tiempo lo que muere menos así que lo que ha muerto ya pues de un año dos años después se ha purificado entonces he visto yo mismo experimentado así como como cualquier persona ¿tienen color el sitio en especial? como coquecida pero hay ciudades que son más grises otras que tienen colores más vivos que tienen el sol brillante por ejemplo el sol de las sierra en el que es diferente al de la selva diferente al de Lima hay libros hay una ciudad gris hay otras ciudades que son muy coloridas es como unas como brillantes todos como si fuera la luz aliento que va brillando así es hay televisión así es interesante ¿te provocó quedarte ahí cuando lo viste? sí me quedé quedé en medio con mi mamá pero no pudiste enterar no 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 me permitieron o sea lo viste en la reja y te tocaron el brazo y que es como sentiste sus dedos igual normal no de la misma de la misma temperatura como si fuera una persona regular entonces me trajeron otra vez no sé quién quién hiciera esa persona que o sea como tú entras ¿no? llega la hora de salida ya los los seguridad te sacan igual así así y había animales plantas igual que de cualquier ciudad no he visto solamente personas son armas son armas son armas son armas pero es riviera de un un barco sí hay barcos de todo o sea que no era la selva era más la costa así es pero muy interesantes muy bueno por eso la encarnación si había encarnación no hubiera algo si hubiera de almas uno muere nace en otra otra persona pero debe haberlo puede ser que no pueda haberlo la energía la energía que tú sientes en los bosques que puedes hablar en la selva por ejemplo con los animales etcétera ¿ha logrado tener alguna experiencia así por ejemplo en la ciudad ahora en Lima que estás en Lima? no en la ciudad hay otra casa que me decía no hay de las plantas hay de las combis no se siente solamente como decía como estaba hablando de la muerte de los muertos espíritu de los muertos espíritu de los muertos espíritu de los almas de los muertos pero cuando ya tú sales de la ciudad ahí sí cuando hay plantas ¿y la montaña por ejemplo? de la montaña sí montaña cerros hay cerros bravos hay cerros curanderos hay cerros brujos ¿y cómo los distingues? yo normal con ellos estoy bueno con ellos porque yo no hago nada más bien pido a ellos para que me ayude a curar enfermedades a veces hay alma que algún brujo lo ha entregado yo lo olvido libro entonces yo no sé quién será pero cuando el libro ya la persona va a sanar pero yo no sé quién le he curado pero de hecho estoy haciendo el bien si es voy a decir yo estoy aquí en casa ¿no? un niño está llorando ahí de dolor yo no voy a ir de aquí no me estoy no me concentro de la locura ni la puta calma ni su papá ni su mamá no sabe que le he curado en algún de algún color de alguna forma como como lo percibe como así como un olor o sea cuando hay un olor este o sea un óxido no como olor polvido en esa clase huele porque ya hay energía de los muertos en las iglesias hay toda clase de energías toda clase de almas no que le he curado